¡Hey! Bienvenido a mi canal, soy MbB Hermes y en este vídeo de Lego vamos a mirar, os voy a enseñar mejor dicho, los cofres de artículos en el que se encuentran en nuevas ubicaciones, cómo crear edificios y algunos de los animales y vehículos que he ido encontrando. ¡Dentro cabecera! Y he llegado a un territorio nuevo, joder, menos mal, porque estaba dando vueltas ya y el mundo se me hacía pequeño, ¿eh? Bueno, pues ya he desbloqueado un personaje más, el caballo lo tengo, pero estoy buscando construcciones. ¿Esto qué? Estoy buscando nuevas construcciones porque en las construcciones hay ocultos tesoros. Pero no tesoros como... ¡No, no, no! ¡Je, je, je! Persona de nuevo. Cactus. No tesoros como todo que dan moneda, no, no, no. ¡Uy! Este es nuevo también, ¿no? ¡Chavalita, chavalita! Vale, vaquera, pues ya la tengo. Este es el de antes, ¿no? Sí, es el de antes. Bueno, vamos a buscar una construcción para enseñar los tesoros de artículos que dan. Me levanto un poquito el vuelo, a ver si veo alguna construcción por aquí. Eso es un caballo. Allí, allí un granero. Y en las construcciones suele haber un cofre grande que nos dan un artículo. Estoy viendo cosas que brillan por ahí. Bueno, vamos a buscar artículo primero. Ahí está el cofre. ¡Je, je, je! Vaya, hombre. La posición de la cámara muchas veces es lo más cutre del mundo. Una escopeta. ¿Habéis visto la escopeta? Bueno, vamos a verla. Artículos. Mira las cosas que ha desbloqueado. Un rifle. Arco. Vamos a probar el rifle. Si lo dejo a coío. ¡Je, qué caña! ¡Je, je, je, je! Vaya, hombre. Esto me jode un montón. Bueno. Vamos a tener que echarle mano al... A esto. A añadir terreno. Sacar terreno. Ya está. Habéis visto, ¿no? La herramienta para quitar terreno. Pero aquí me voy a poner... En lugar del rifle me voy a poner... Prefiero la espada de contacto, ¿no? Me ha quedado muy bien. Un plátano. La espada. Ok. La espada hace bastante daño. Quedo a marcar este personaje nuevo. Sí, sí, sí. Y vamos a seguir buscando por aquí. Más cositas nuevas que desbloqueado. Pues desbloqueado. Creo que es el mejor vehículo para la exploración. Porque vuela y es bastante rápido. Os hablo del avión. Vehículos. Avión, otro. Tengo la barca. La lancha neumática. El avión. Bueno. Bueno. Aquí vamos a buscar un sitio. Y vamos a probar el tema de construcción. Aquí mismo. A ver. Vamos a ver las herramientas. Aquí está. Buscamos selección. Arribar terreno. Bajar. Liso. No. Allanar. Allanar. La paleta es la más grande. Y... Vale. Empezamos. Una cosa buena, de hecho. Es que... Lo doy a allanar. Y si dejo el botón cogido. Lo allana todo a la misma altura. Vale. Se agarra un punto medio. Y lo allana todo a la misma altura. Ahora sí. Donde tenga que subir. Y donde tenga que bajar. Eso está muy bien. Porque quiere hacer una casa. Y eso es el montículo. Tú te vas a caer, tío. Si por ejemplo. Quiero seguir más tarde. Después más tarde. Más adelante. Quiero seguir allanando. Pues me voy a un sitio donde ya esté todo allanado. Para tomar referencia. Por ejemplo. Aquí. Y dejo la acogida. Y otra vez. Sigue allanando. Porque lo que hace es como un punto intermedio. Una media, ¿no? Bueno. Aquí. Voy a allanar. ¿Habéis visto? ¿Qué quiero igualar? Pues lo pongo aquí. ¿Habéis visto qué fácil, no? Ya por ejemplo. Ahí hay otra cosa. Que es para hacer esto. Hacer un pendiente aquí. Que es... A ver. No, gente. No, creo que es liso. Aquí. ¿Lo habéis visto? Lo que hace igualar un poquito el pendiente. No es allá nada. Es como hace un pendiente. ¿Lo ves? Está muy bien. Esto es para evitar escalones bruscos. Y cosas así. ¿Cómo es esto? Aquí estoy muy brusco. Pues lo aliso. Ahora ya se funde mejor el entorno. Y ya el territorio que ha allanado. Digamos que ya se funden bastante mejor. Y ahora empezamos con la construcción. Vamos a ver. Modo construcción. Construcción de ladrillos. Y aquí hay un jaleito curioso. Los gatillos. Yo puedo subir. Y puedo bajar. ¿Vale? Y ahora digamos que empiezo. Empiezo la casa aquí, ¿no? Pon. El proceso este de construcción es la primera vez que lo intento. Y veis la flecha esta que me sale azul, celeste. Que marca hacia arriba. Eso es porque por defecto me dice que hay un bloque ahí y que el siguiente lo va a colocar arriba. ¿Qué es lo que pasa? Si yo en lugar de poner el bloque sobrepuesto lo pongo al lado, siempre va a marcar hacia delante. Pero como tengo el bloque visto de lado, me lo pone justo al lado. Así que ¿qué es lo que se puede hacer para evitar estas cositas? Pues se rota la cámara. ¿Y veis? Y ya por defecto el bloque siempre va hacia delante. El vídeo lo ha acelerado porque soy un pastelón. De todas formas, ¿veis esos cuadraditos? Pues si yo bajo, a pesar de que la ficha es grande, si lo tapa, lo rellena entero, ¿no? ¿Veis? Así, fácilmente. Ahora aquí, relleno ese bloque, lo pongo el muro correcto. Ahí, bien. ¿Ahora qué es lo que pasa? Pues aquí lo suyo es rotar el ladrillo. Lo pones de altura bien. ¿Lo veis? Y ahora aprovechándome la flecha. ¿Qué es lo que pasa? El siguiente bloque habéis visto, ¿no? La flecha en vez de hacer delante, como detecta pared, ya detecta hacia arriba. Y el bloque sigue el hueco. Ya veis que ya haciendo poquito a poco. Bueno, ahora con los cursores digitales yo puedo cambiar el tamaño del bloque. Que abajo podéis ver que pueden ser bloques de una hilada, de dos hiladas, bloques planos, curvos, columnas. Hay un montón de configuraciones para elegir. Y con las flechas digitales te puedes mover, digamos, por el menú blanco este que veis aquí a la izquierda. Puedes cambiar los colores también. Bueno, hay un montón de... ¿Ahí por qué me ha marcado hacia arriba en vez de hacia delante? Porque el bloque es más grande que el hueco. ¿Lo veis? No he calculado. Me he puesto a hacerlo ahí al tuntún. Ops. Si te equivocas, si pones un bloque en mal sitio, con el botón X te sitúas encima del bloque. Quieres borrar y el botón X lo elimina. Y a ver, las planchas para el suelo están estupendo. También creo que hay planchas lisas como las del suelo. ¿Ves? ¿Cierto? ¡Pum! ¿Habéis visto? Ya relleno eso, relleno eso. Con los gatillos superiores. Bien. ¿Ahora cómo borro eso? Me planto encima y con el botón X aquí elimino. Igual que aquí. ¿Habéis visto? Ahora vamos a hacer el suelo o techo, como quiero decir. ¿Ves? Busco la plancha más grande esta. Pongo aquí, busco, coincido la esquina, vale. Y a pegar. A pegar. Uy, creo que ese lo he puesto un poco más alto. Ahí. Ahí. Lo borro y lo pego abajo. Muy bien. Ahora vamos a hacer el hueco de la puerta. Aquí mismo. A ver, con el botón X voy eliminando. La altura del muñeco no la tengo muy bien cogido, pero yo creo que más o menos ahí puede ser. A ver si vale esta. A ver. Eh, no. Sí, justita, pero vale. Que no sé cómo igualar. Pues voy aquí. Las herramientas de terreno son solamente para terreno. El allanar, el liso. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Como veis, no se rompe nada. Así que si este cabello molesta aquí. Fuera, niño. Y ahora podemos empezar a colocar aquí, pues, cosas que hayamos conseguido. ¿Encontro sin ladrillos? No. Aquí. Y aquí todo lo que hayamos destruido o encontrado por ahí. Conjunto accesorios. Que hemos encontrado flores, pues las ponemos. Que hemos encontrado lámparas, pues las ponemos. Todos los accesorios que hayamos encontrado por ahí y los hayamos roto, podemos colocarlo aquí. Claro, previo pago de lo que cueste desbloquearlo. Porque tú lo desbloqueas, pero después para poder utilizarlo, cada cosa tiene su precio. 250 monedas. Casi todo es lo mismo. Vale, una vez que tú has pagado su precio, puedes utilizarlo siempre gratis. Ahí vamos a ver conjuntos. ¿Qué son conjuntos? Ah, conjuntos de casitas. Vale, vale, vale. Construcciones de ladrillo. Pues estos son edificios que tenemos ya reestablecidos, ¿no? Podemos poner un árbol. Vamos a poner, fíjate, un castillo. Mira. Vamos a poner, por ejemplo. Aquí, vamos a poner 56 construcciones de ladrillo. Por aquí voy a poner una puerta de toris, porque me gusta. Voy a poner aquí en cara con mi casa. Aquí. Pero como decía, estas construcciones ya se hacen automáticamente. Y ahora aquí, pues voy a poner unas palmeritas de estas. A ver, pago las 250 monedas que valen. Y después voy a poner las que yo quiera. Vale. A ver, gira el centro de la aguja de reloj. ¿Qué pasa? No me deja. Ok. Sí. Entonces, si las giro ya no puedo ponerlas. A ver. A ver. Si las selecciono. Y si antes de colocarlas las giro. Uy, pues un pequeño problema. Uy. No puedo poner las que yo quiera. Tengo que salirme, seleccionarla. Y volver a poner. A ver. Voy a girarlo. Anda, que guay. Y no se... Bueno. Que guay, ¿no? Mira como flotan. Esto es un fallo... Bueno. Esto es un bug. Como tantos y tantos. Y las construcciones, bueno. Como podéis ver. Uy. Este camello lo maté yo antes, ¿no? Dios. Ya da por pulo. Que no hay quien duerma por la noche. Uy. Nada. Ni lo puedo matar. Ni nada de nada. Otro bug. Bueno. Estamos en la versión 1.1. Uy, mira. Desbloqueando cositas aquí a hierro. Ah, mira. Otro granero. O es el mismo, ¿no? Sí. Es el mismo. Lo mismo que yo me diste que el mundo ya se queda pequeño. A ver. El otro avión que invoqué. Y bueno. Aquí lo dejo por ahora este vídeo. Cuando salgan más cositas, pues iré poniéndolo. Mientras, pues... A dar un descanso al Lego Minecraft. Lego Minecraft. Lego The World. O Lego Worlds. Un saludo. Sed malos. Y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!